La formación original de Biohazard, del guitarrista y vocalista Billy Graciadei, el guitarrista Bobby Hambell, el baterista Danny Schuller y el bajista y vocalista Ivan Sinfel se reunieron y van a comenzar a hacer nueva música juntos. El Cuarteto también tiene un documental del 35 aniversario en proceso, así como un puñado de fechas europeas de 2023 por venir. Sobre esto, cada integrante hizo un descargo y una publicación individual. Graciadei menciona A lo largo de los años, hicimos buena música juntos y tuvimos muchos espectáculos increíbles en algunas giras bastante impresionantes. Después de pasar tanto tiempo y concentrarme en Powerflow y mi proyecto en solitario Billy Bio, las cosas encajaron en el momento adecuado y decidí que era el momento de recuperar esa energía y volver a patear traseros con la formación original de Biohazard con Danny, Bobby y Evan. Hambell, por su parte, dijo, Me siento honrado de volver a tocar con la banda. No puedo esperar a subir al escenario con los muchachos y hacer lo que hacemos. Tengo muchas ganas de viajar y tocar en vivo. Schuller comentó, La vida es corta. Suceden cosas y antes de que te des cuenta es demasiado tarde. Por eso estoy extremadamente agradecido de que tengamos la oportunidad de hacer esto nuevamente, perdonando el pasado y enfocándonos en el futuro. Extrañé a la banda y los buenos momentos que hemos tenido. Y espero con ansias los espectáculos, los viajes y volver a ver a nuestros amigos de todo el mundo. Esto va a ser increíble. Y Sinferd finalizó diciendo, Han pasado 10 años desde que tocamos todos juntos, y estoy muy agradecido por la oportunidad de volver a las raíces de Biohazard. Y no solo reconectarme con los otros muchachos, sino también con los fanáticos. Hemos pasado por décadas de locura y se siente como si los 4 fantásticos estuvieran juntos de nuevo. Gracias por ver el video.